para 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 pan 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 hola amigos de la carreta literaria le damos me quedo en casa te leo un cuento tener una historia o te leo un cuento nuestro cuento de hoy es a pajarita si yo pudiera diana maría machado este cuento va dedicado al niño gustavo rafael gustavo rafael en rio hacha guajira de parte de doña mila isa guilar el nieto de doña mila isa guilar gustavo rafael era una vez una pajarita muy saltarina y alegre que estaba haciendo su nido en el árbol de más bonito ramaje del bosque un día vio que un leñador se preparaba para derribar el árbol entonces comenzó a volar alrededor y a cantar muy agitada y el leñador le preguntó qué pasa pajarita y ella le dijo es que vas a derribar el árbol de ramaje más bonito en que estoy haciendo mi nido no hagas eso por favor y el leñador le respondió a pajarita si yo pudiera pero no depende de mí sólo estoy cumpliendo órdenes de quién del capataz y él me hace morir de miedo entonces la pajarita voló hasta la casa del capataz y le rojo capataz por favor no de orden al leñador de derribar el árbol de ramaje más bonito en que estoy haciendo mi nido y el capataz le respondió a pajarita si yo pudiera pero no depende de mí sólo estoy cumpliendo órdenes de quién del varón que es el dueño de la tierra y quiere mucha leña y él me hace morir de miedo entonces la pajarita voló hasta el castillo del varón y le rogó varón por favor no de orden al capataz de que de orden al leñador de derribar el árbol de ramaje más bonito en el que estoy haciendo mi nido y el barón le respondió a pajarita si yo pudiera pero no depende de mí sólo estoy cumpliendo órdenes de quién del visconti visconde que es el dueño de más tierra que yo y también quiere mucha leña y él me hace morir de miedo entonces la pajarita voló hasta el castillo del visconde y le rogó visconde por favor no de orden al varón de que de orden al capataz de que de orden al leñador de derribar el árbol de ramaje más bonito donde estoy haciendo mi nido y el visconde le respondió a pajarita si yo pudiera pero no depende de mí sólo estoy cumpliendo ordenes de quién del conde que el dueño de más tierras que yo y también quiere mucha leña y él me hace morir de miedo entonces la pajarita voló hasta el castillo del conde y le pidió con de por favor no de orden al visconde que de orden al varón que de orden al capataz que de orden al leñador de derribar el árbol de ramaje más bonito donde estoy haciendo mi nido y el conde respondió a pajarita si yo pudiera pero no depende de mí sólo estoy cumpliendo órdenes de quién del marqués que es dueño de más tierras que yo y también quiere mucha leña y él me hace morir de miedo entonces la pajarita voló hasta el castillo del marqués y le rogó marqués por favor no de orden al conde de que de orden al visconde de que de orden al varón de que de orden al capataz de que de orden al leñador de derribar el árbol de ramaje más bonito donde estoy haciendo mi nido y el marqués le respondió a pajarita si yo pudiera pero no depende de mí sólo estoy cumpliendo órdenes de quién del duque que es dueño de más tierras que yo y también quiere mucha leña y él me hace morir de miedo entonces la pajarita voló hasta el palacio del duque y le rogó duque por favor no de orden al marqués de que de orden al conde de que de orden al visconde de que de orden al varón de que de orden al capataz de que de orden al leñador de derribar el árbol de ramaje más bonito donde estoy haciendo mi nido y el duque respondió a pajarita si yo pudiera pero no depende de mí sólo estoy cumpliendo órdenes de quién del emperador que el dueño de más tierras que yo y también quiere mucha leña y él me hace morir de miedo entonces la pajarita voló hasta el palacio del emperador y le rogó emperador por favor no de orden al duque de que de orden al marqués de que de orden al conde de que de orden al visconde de que de orden al varón de que de orden al capataz de que de orden al leñador de derribar el árbol de ramaje más bonito donde estoy haciendo mi nido y el emperador le respondió en primer lugar usted ha debido llamarme vuestra majestad en segundo lugar no tenía por qué ir entrando así nomás por la ventana y hablando ha debido pedir audiencia en tercer lugar yo hago lo que a bien tenga y no tengo por qué dar satisfacciones a nadie y voy a darle una orden salga de aquí inmediatamente pero la pajarita continuó de quién o qué tiene miedo el señor vuestra majestad no se le olvide y no tengo miedo de nadie y como usted no cumplió mi orden voy a mandar a que la encierren en una jaula para siempre pero la pajarita estaba furiosa nada de encerrarme primero tendrá que capturarme y eso no lo va a conseguir porque voy a salir a pedir ayuda a todo el mundo a todo el mundo y la pajarita muy astuta amenazó a todo el mundo junto a pajarita no hagas eso no de todo el mundo junto tengo miedo entonces salve mi árbol y el emperador dio orden al duque de dar orden al marqués de dar orden al conde de dar orden al visconde de dar orden al varón de dar orden al capataz de dar orden al leñador de no derribar el árbol de ramaje más bonito en el que la pajarita pueda ser su nido y colorín colorado este es el cuento 5 de junio día del medio ambiente y este cuento es dedicado a gustavo rafael en rio hacha guajira y el nieto de doña miladis aguilar y entonces no se les olvide lavarse las manos constantemente ponerse el tapabocas cuando salgan a la calle hacer caso a lo que digan las autoridades en mi caso distritales la alcaldía distrital de cartagena el dadis en lo departamental la gobernación de bolívar la secretaría de salud en lo nacional el ministerio de salud y no se te olvide seguirme en las redes sociales arroba la carreta literaria le damos en instagram en twitter en facebook en pinterest en blogspot triple w la carretaliteraria.com inscríbete aquí en el canal de youtube de la carreta literaria le damos y el domingo vamos a tener maratón de lectura de cuentos dos veces al día maratón de lectura de cuentos para toda la familia y no se te olvide lavarte las manos yo ahora cuando termine haga esto me voy a lavar las manos me voy a lavar las manos y arroba la carreta literaria le damos en youtube para pararam pam 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 Pam, pam, pam.